Cuando entré y la vi, pude intuir que era exactamente lo que yo buscaba Entonces la seguí para conseguir hablarle y poder al fin conquistar Ella mira para otro lado mientras me toma la mano Hay algo en su sonrisa que me saca del lugar No esté por aquí, creo que es de otro país Lo que quieras yo te invito Porque la quiero conocer Pero ella se ríe y me dice Mmm, sí, no sé, tal vez Mmm, sí, yo me le acerqué Pero ella me frena y me dice Mmm, sí, no sé, tal vez Mmm, sí, no sé, no sé Baila, nena, con Mama Senso al latín, ya vámonos de aquí Que con esa cinturita no me puedo resistir Bailando pegado, su cuerpo está on fire Si me da, sí, no sé, no sé, ya vámonos de aquí ¡Vamos! 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 ¡La quiero conocer! ¡Vamos!